Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos al espacio informativo dedicado a sordos. De inmediato comenzamos. Como parte del programa Granma por Más, esperando un 26, continúan las movilizaciones para impulsar la producción de alimentos, apoyar la construcción de obras sociales y promover la limpieza y embellecimiento de arterias y centros laborales. En esta etapa, cercana al acto nacional por el 26 de julio, los granmenses nos sentimos motivados en contribuir con las labores de respaldo económico al país. Como parte de las actividades previstas en el Festival Provincial de la Radio, que arriba a su edición 41, se reconoció la labor de realizadores y periodistas destacados en el certamen, donde participan la red de emisoras de Granma. Más de medio centenar de obras están en concurso y se realizarán eventos teóricos y recorridos por sitios de interés. La cita radial concluye este 22 de junio. Con motivo de su gira nacional por los 80 años de su fundación, la Orquesta Aragón se presentó en el emblemático Teatro Bayamo. Los músicos de la Charanga de América felicitaron a los granmenses por merecer la sede del acto nacional por el 26 de julio. En Granma, unas 10 empresas resultaron vanguardia nacional por sus resultados económicos, productivos y trabajo sindical. En todas estuvo y está presente el protagonismo juvenil. Su aporte contribuyó decisivamente para que Granma fuera merecedora de la sede en el país por el 26 de julio. Conscientes del reto actual de cara a la efeméride, se suman a las diversas iniciativas y actividades por los festejos en el territorio. Hoy se celebra el Día del Trabajador Forestal. El acto provincial por la celebración lo mereció el municipio de Jiguaní por los resultados en esa rama. En tanto, desde el pasado 18 de junio, por sus aportes en la producción de carbón, reforestación y cuidado de las áreas boscosas por el municipio de Niquero, iniciaron las actividades por la jornada. A propósito de la fecha, se reconoció a quienes mantienen una trayectoria destacada en el cumplimiento de sus tareas laborales. Y así nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Gracias por ver el video.